Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informar que la Cámara Nacional de Comercio predee que muy pronto arriben a esta frontera observadores de la Organización de las Naciones Unidas para analizar la problemática de inseguridad que se está viviendo en esta frontera. Aseguró Daniel Murguía, la restaba al presidente, destacando que, pues bueno, existe una asociación directa que protege empresarios e industriales de todo el mundo, por lo cual la Canaco se unirá de forma paralela con empresarios del Distrito Federal mediante la firma de una solicitud que se realizará en los próximos días. Para el presidente de la Canaco, que vengan observadores, que vengan personas de la Organización de las Naciones Unidas, no es algo tan complicado como algunos funcionarios, algunas personas lo han señalado, incluso han dicho que esto parece absurdo, ya que nosotros no estamos en ninguna guerra y este problema puede solucionar. Únicamente falta un poco más de tiempo, sin embargo el presidente asegura que pueden venir y que es probable que muy pronto ya estén aquí analizando la situación de inseguridad, Armando. Pues si se pueden solucionar que digan cómo, ¿no? Si es lo que todo el mundo está buscando, es saber cómo solucionar este problema tan serio, tan grave. Recordemos que el primero de estar en desacuerdo con la posibilidad de la presencia de Caspos Azules fue el mismo presidente de la República, quien inmediatamente declaró que eso no ocurriría, si eso no era partible. Así es, Armando, también el gobernador del Estado, José Reyes Baeza, dijo que esto era una decisión que le competía a la Federación exclusivamente, por su parte Patricia González, procuradora, pues dijo que esto era algo absurdo, que era algo que tampoco se podía llevar a cabo. En el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas firmó un convenio con organismos y representantes de algunas cámaras donde, pues establece que una vez que una ciudad o un país demuestre que la situación económica por la que está atravesando se debe precisamente a la inseguridad es cuando pueden actuar y según declaraciones del presidente de la Canaco esto es establecido en el artículo 10 de este documento. Lo que resulta también increíble es que estemos viviendo este infierno, que estemos viviendo estas condiciones. Así que, tanto la procuradora como aquellos que declararon que era absurdo, pues muchos a cambio de esto dicen absurdo es el que se tenga este total descontrol, desorden y en donde queda manifiesto que la violencia es algo permanente y que se vive en una tierra sin ley porque desgraciadamente no se evitan. ¿Por qué no es tanto detenerlos? Que es importantísimo pegarle a la impunidad. Es evitarlos, es que no se viva en esta incertidumbre, en este clima de violencia. Armando, y pues bueno, también hay que recordar que la solución de maquiladoras también se ha sumado a esta iniciativa. Estaremos esperando, y muy al pendiente, por favor, muy al pendiente de esto que está sucediendo, que ha generado bastante ruido, Armando, y que se han mencionado ya bastante, muchas reacciones, incluso como tú mencionabas, ya llegó hasta los oíros allá del presidente de la República, Felipe Calderón. Por supuesto, nosotros estaremos muy al pendiente en qué termina toda esta solicitud y si efectivamente vienen o no los cargos a su mes. Tienen o no posibilidades todo esto. Gracias, Alba. Muy buenas tardes. Vamos con la pausa, regresamos con más...